¡Oh! ¡Oh! ¡Hola Fernando! ¡Hola Cristóbal! ¿Cómo están? Es muy importante para mí que sepan que hay gente que está muy preocupada de ustedes y los quiere mucho. Entre ellos, como ustedes saben, Gerald y Leslie, que son mis amigos y padres de ustedes. Los aman y los quieren mucho. Por eso quieren lo mejor para ustedes. Es cierto que están alejados de la familia como de los abuelos Ingrid y Marcelo y también de Fernando y de la Mami Toya, también de sus primos. Ha pasado cosas, por sobre todo, que nos han llevado a quedarnos un poquito más en casa. Pero el amor de familia jamás debe pasar y por sobre todo la fe y la esperanza de tener cada día algo mejor. Tienen una hermosa familia y por sobre todo el cariño esencial para ser cada día mejores. En ocasiones hay situaciones que se extrañan porque queremos a toda la familia reunida. Pero también hay fe, corazón, esperanza para ser y llegar cada día más lejos. Lo quiero mucho. Y recuerden, el amor siempre primero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!